Buenas tardes, muchísimas gracias Susana por darme paso a esta ponencia, gracias a SOM y gracias a todos vosotros por estar ahí detrás. En mi parte, yo indudablemente, hablar de soledad no deseada en el campo de los mayores, en la geriatría, pues es un problema, como bien decía Susana, silente pero progresivo que estamos viendo en este siglo XXI y que ahora mismo nos afecta a todos. ¿Qué es la soledad no deseada? Pues la soledad no deseada es un sentimiento que sufrimos cuando vamos perdiendo relaciones sociales, cuando vamos perdiendo compañía. Realmente es un sentimiento subjetivo y se debe a un desequilibrio entre las relaciones sociales que tenemos y las que nos gustaría tener, las que quisiéramos tener. En ese sentimiento subjetivo, en ese desequilibrio, nos da una sensación de que estamos sufriendo, es un sufrimiento y no siempre va acompañado de la soledad en sí, ya que hay muchas personas que han elegido vivir solas y no sufren esta soledad no deseada. Y hay otros mayores que viven acompañados, incluso que están en residencia geriátrica y sufren este sentimiento de soledad no deseada. Por tanto, para diferenciarlo del aislamiento social, la soledad no deseada como tal es un sentimiento subjetivo y negativo. Y es muy frecuente, muy frecuente y estamos viéndolo cada vez con mayor frecuencia. Hay muchos estudios que se han realizado en población mayor de 65 años para ver la prevalencia de la soledad no deseada, de esa epidemia silente del siglo XXI. Yo, concretamente, en Andalucía participamos en un estudio realizado por la Universidad Pablo de la Vida donde daba una cifra de prevalencia muy alta, de un 47%, siendo el 7% de soledad severa. Estudios que vimos realizados en Cataluña, en Barcelona, el 25%, en la Comunidad de Madrid daban cifras de un 20-23%, en Aragón también. Incluso un proyecto muy amplio desarrollado en Europa, el proyecto SHAR, sobre encuestas de salud, envejecimiento y jubilación. Había cifras también en torno al 20% de la población mayor de 65 años que se sentía a veces sola y un 6,5-7% decían que muy a menudo tenían este sentimiento de soledad. ¿Por qué? ¿Por qué esto está siendo cada vez más prevalente? ¿Por qué todos los estudios que se van realizando nos dan cifras cada vez más elevadas? Pues yo creo que es que la soledad no deseada va vinculada al envejecimiento progresivo de la población. Cada vez hay más personas mayores y estas personas mayores, cada vez con mayor frecuencia, van teniendo este problema de la pérdida de seres queridos. Y es que la sociedad actual, el número de hijos que pudieran hacerse cargo de tu acompañamiento, de tu cuidado, cada vez se hace más reducido, ha disminuido la natalidad, cada vez hay mayor dispersión geográfica y eso es lo que hace que este problema pueda ir cada vez más en aumento. Como bien también decía Susana, es un problema social y sanitario. ¿Y por qué digo que es un problema social y sanitario? Desde el punto de vista sanitario, ¿qué consecuencias clínicas puede tener la soledad no deseada? Pues fijaros, la soledad no deseada siempre pensamos en ella como un problema que genera sufrimiento, sufrimiento, que genera estrés, que genera ansiedad y por tanto tendría una repercusión clínica psicológica negativa en la población que lo padece y así es. Los niveles de ansiedad son mucho más altos, los problemas de insomnio, que ya de por sí los mayores duermen mal, los que viven solos refieren con mucha más frecuencia y prevalencia problemas de dificultad para conciliar y para mantener el sueño de insomnio y ese continuo estrés y ese continuo sobrecarga de ansiedad termina generando frustración, termina generando dificultad en la adaptación y termina generando estos problemas, por lo cual creo que indudablemente la depresión es muchísimo más frecuente en los pacientes que tienen problemas de soledad no deseada. Es más, hay estudios que han demostrado que está aumentando también el riesgo de suicidio en la población mayor y parece ser que se ha visto que es más frecuente el suicidio en los pacientes que viven solos, por tanto la soledad no deseada puede llegar hasta esa situación tan negativa. Eso desde el punto de vista psicológico, pero fijaros también desde el punto de vista cognitivo hay estudios muy serios que han demostrado que los pacientes que viven solos tienen mayor deterioro cognitivo que los que viven acompañados y tienen un envejecimiento activo. Se ha demostrado que los que viven solos parece ser que tienen menor atención, o sea, más falta de atención, más fallos en la concentración, menos disminución de la actividad mental y hay estudios que han correlacionado como factor independiente de riesgo de demencia a la soledad no deseada. Por tanto, es muy importante evitar este problema para evitar esas consecuencias. Pero no solo son consecuencias clínicas, psicológicas y cognitivas, también pueden llegar a ser consecuencias físicas porque hay también estudios que han demostrado que los pacientes que sufren soledad no deseada tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de sufrir un infarto de miocardio o de sufrir un ictus. Es más, en los últimos estudios de factores de riesgo cardiovascular se pone en el mismo nivel a la soledad no deseada que el tabaco, que el estrés, que el sedentarismo, que la obesidad, que la hipertensión o que la diabetes. Por tanto, debemos de abordarla para evitar estas consecuencias. Físicamente también uno de los problemas más importantes que sufren las personas que la padecen son las alteraciones en el estado nutricional. Es normal porque yo creo que la comida y la alimentación es un factor muy social. Es decir, cuando estamos solos, pues no nos preocupamos tanto por hacernos de comer y recurrimos a la comida más rápida, es la más fácil elaboración, no nos preocupamos por salir, por hacer grandes compras. Entonces, la disminución de la ingesta de proteínas, el aumento de las comidas ricas en hidratos de carbono puede hacer que el estado nutricional de las personas mayores que vivan solas sea de mayor riesgo que las que viven acompañadas. Y también se ha visto que las personas mayores que viven en soledad se hacen más frágiles y son con mayor frecuencia dependientes que las que viven con compañía. Por tanto, la soledad no deseada se puede considerar como un factor psicológico y físico que aumenta la fragilidad. Todo esto, a nivel clínico y los que trabajamos en salud, sabemos que tenemos que estar muy atentos y muy alertas y estar pensando en estas circunstancias porque a veces los mayores no lo expresan como su sentimiento de soledad, sino lo están manifestando como consultas reiteradas al centro de salud, como consultas médicas por dolores crónicos, por cuadros de depresión crónica, por enfermedades, deterioros cognitivos y tal. Y a veces tenemos que estar alerta porque la causa real del problema no lo vamos a solucionar con una medicación. Tenemos que buscar algún abordaje mucho más integral como se irá hablando en este webinar. Y lo que estamos viendo es que aumenta el consumo de recursos tanto sanitarios como sociales. Por tanto, mi primer deseo a la audiencia es sensibilizarnos todos con este problema de soledad no deseada en personas mayores, que es muy prevalente, que es cada vez más frecuente y que tiene consecuencias tanto psicológicas como físicas como cognitivas en la población. Y una vez dicho esto, el segundo apartado mío era la detección del problema. Es decir, una vez que sabemos lo que estamos tratando, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos diagnosticar y decir que una persona sufre realmente de soledad no deseada? Pues bueno, depende del entorno donde estemos y de lo que queramos. Muchas veces, como todo en medicina, la historia clínica, haciendo preguntas de con quién vives, cómo vives, en qué situación vives, quién te apoya, qué amigos tienes, qué recursos sociales tienes... Puedes darte cuenta que todo lo que hay detrás de esa persona que está sufriendo esos problemas clínicos puede ser un problema de soledad no deseada. Pero si ya queremos hacer programas de intervención y ya queremos de alguna manera medir y cuantificar qué grado de soledad no deseada, pues tendremos que recurrir, como todo, a escalas que están validadas para la detección y para medir el grado de soledad no deseada. Y existen numerosas escalas internacionales publicadas con evidencia y con un nivel científico comprobado de que son útiles para la población mayor. Nosotros, a la hora de elaborar la guía de atención a la soledad y de acompañamiento, la soledad no deseada en los mayores, en San Juan de Dios, estuvimos haciendo una revisión de las diferentes escalas. Las más frecuentemente utilizadas y publicadas son la escala de la UCLA, de la Universidad de California a Los Ángeles, sobre diez preguntas cuantificadas del uno al cuatro, que hicieron una revisión al castellano, el Sacramento Pinazo y Maite Sancho y se está utilizando también con frecuencia. Hay una escala holandesa que se ha utilizado mucho, que es la escala de John Jelbert. Después hay otra escala, que es la escala Alon, que quizás sea la más corta, la que solamente tiene cinco preguntas. Y nosotros también nos centramos en la escala Este, concretamente la Este 2, que es una escala que se publicó por la doctora Ramona Rubio, de la Universidad de Granada, con quince preguntas, quizás sea la más amplia, centrada en tres factores diferentes. Uno, la percepción de apoyo social. Otro, el uso de nuevas tecnologías. Y el tercero, el índice de participación social subjetiva en la comunidad. Había tres ítems de respuestas y responden siempre, a veces o nunca, y se obtienen de ellas treinta puntos, pudiendo existir tres grados de intensidad de soledad no deseada. El bajo por debajo de diez puntos, el medio entre 11 y 20 puntas y el alto por encima de 21 puntos. En la guía, los que quieran profundizar más, la tenemos también publicada. Nosotros en San Juan de Dios, como herramienta de trabajo para la hora de elaborar programas de voluntariado y acompañamiento a personas mayores que sufren soledad no deseada, de las diferentes escalas, fue esta la que seleccionamos, ya que ha sido realizada y validada en España, en nuestro medio, en Granada. Es amplia, intervienen tres factores diferentes donde nos permite detectar dónde hay mayor problema a la hora de intervenir. El hecho de incorporar las nuevas tecnologías permite abordar con mayor facilidad este problema, ya que casi todas las herramientas que vamos a aplicar para trabajar sobre la soledad no deseada van a ser a través del uso del móvil, de herramientas de internet, etc. Y ya además en San Juan de Dios, en centros de Cataluña, se han trabajado con ella y contamos con experiencia. Yo con esto he querido centrar el problema de la soledad no deseada y deciros de alguna manera que, aunque está más amplio en la guía, después a la hora del coloquio estoy abierto a cualquiera de vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias y voy a dejar paso al siguiente ponente.